Bueno señores, estamos aquí de vuelta con este Oculus Rift DK2, vamos a probar ahora el primer juego entero, que no es una demo, compatible con este Oculus nuevo Lo cierto es que he estado probando Assetto Corsa, Half-Life 2, Project Cars, The Forest y demás, pero no los he hecho funcionar bien Sin embargo, al parecer, este Eurotrack Simulator 2 va perfectamente dentro de lo que cabe, todo esto está por supuesto en estado beta Así que, si me permitís, medio minuto, me pongo esto perfectamente y empezamos a ver que tal es la experiencia Bueno, aquí estamos, me he movido unos metros para comprobar que todo estuviera perfectamente a nivel de controles Voy a jugar con el volante, y bueno, pues nada, aquí estamos dentro de la cabina de nuestro camión Esto es el principio del juego, ¿vale? Nunca he subido nada de este juego a mi canal, ¿vale? He jugado un par de horas, pero nunca subí nada Y bueno, veo que va un poco a saltos a la hora de mover la cabeza, recuerdo, todo esto está en estado beta No sé si vosotros lo apreciaréis en el vídeo, pero bueno, está muy chulo eso de ver así la cabina, ¿vale? Mola, mola, ¿vale? Vamos a salir de aquí, vamos a dar una vuelta, no voy a hacer ningún tipo de trabajo, ¿vale? Bueno, sencillamente quiero probar dando un par de vueltas libres Estamos creo que en Southampton, se puede elegir ciudad al empezar Y claro, es Inglaterra, conducen al revés, ¡mierda! ¡Mamones! ¡Mamones! Entonces, bueno, lo cierto es que puede ser una experiencia muy chula, ¿eh? Muy distinta, sobre todo porque, claro, es un juego de controlar de forma realista, de ir tranquilamente No voy a salir hasta que este camión no se vaya, ¿vale? Porque lo tengo jodido Qué chulo, de verdad Claro, esto en vídeo no se puede ver, no se puede explicar, pero, joder, el tema de mirar a cualquier sitio y ver Ver, pues eso, lo que estás mirando, está muy chulo Vale, salimos ya Vaya, semáforo Vamos con calma para empezar Y bueno, lo cierto es que al menos mi primera sensación con la resolución es que los 1080p que ofrecen Desde luego no son suficientes Directamente, no lo son Las demos y juegos que he probado realmente no... Es que no se ve nítido Esto es así, no se ve nítido Repito que esto en vídeo no lo podéis apreciar, pero... Mis sensaciones son que realmente, pues, le falta mucho Le falta mucho en ese aspecto Vamos con calma Pero ya os digo, eh, que la experiencia de... De jugar a un juego así El tema de ver los semáforos y eso Mirando a donde quieras Sin tener que hacerlo con el ratón Es... Es muy curioso Es muy curioso Mira, puedo salir... Puedo sacar la cabeza por la ventanilla De forma un poco extraña Ya os digo, todo esto está en estado beta Venga ahí Pues nada, vamos por aquí ¡Eh! Abría un coche ahí Imagino Tiene pinta Y ya os digo El tema de la resolución Si realmente esto está a la máxima resolución Lo cierto es que Es muy baja, eh Muy baja He encontrado una agencia de empleo Bueno, francamente ahora Ya os digo que eso no me preocupa Bueno, pues si te paras Avanzo yo Voy a dar vueltas En... En... En círculos Otro accidente Pero bueno ¿Qué clase de broma es esta? Bueno, ya os digo que eso me da bastante igual ahora Y no sé Francamente, eh Para ser mi primera experiencia Si realmente esta es la resolución máxima del aparato Que... El juego está puesto a 1080p Esto se queda muy, muy, muy corto Pero muy corto Muy corto Voy a ver por donde puedo salir ahora Para dar una vuelta un poco más con sentido No sé El tema del movimiento de la cabeza Y eso es perfecto Es instantáneo Es que no ves ningún tipo de retraso Eso es verdad Pero realmente... Venga Venga Ah, vale Hay un semáforo Es que no veo el semáforo O sea Sé que hay un semáforo delante Pero no lo distingo No lo distingo Y está relativamente cerca Francamente... Si repito La resolución es esta Se me antoja complicado Que merezca la pena El tema de cambiar una pantalla buena A 1080p por esto Pero muy complicado Eh, no me choques Eso es Ya os digo que tanto lo bueno como lo malo Es que no se puede demostrar con un vídeo Es una pena, pero no se puede Vale Todo libre Ya os digo que... Oye, pero en serio ¿Con qué me he chocado? Ah, no Tengo nuevo mail O accidente, no sé Las dos cosas Bueno Me da igual Vamos por aquí Voy a avanzar un poco más rápido Joder, si no sé Me pongo en Alemania Que conducen bien, coño Exceso de velocidad Vale Ya sé Ya sé Quítate Gracias Joder Que estoy probando el Oculus Coño Hacer un poco de decencia Joder, ya os digo Es que... Es que la nitidez es cero O sea Tengo serias dudas De que realmente Esto lo esté viendo a 1080p Tiene pinta de ser la resolución Del primer Oculus Totalmente Totalmente No puedo hacer la comparación directa Porque no lo tengo Pero... No sé De verdad, eh De verdad Tengo que investigarlo Porque ya os digo que Se me antoja complicado Jugar así A cualquier juego Que requiera Pues cualquier tipo de precisión Ya os digo que La sensación es cojonuda ¿No? El tema de De mirar a cualquier sitio Y eso No voy a esta autovía Joder Vaya carreterita Madre mía Además de conducir al revés Me lo ponen así de difícil Pues no sé Mis primeras sensaciones Son esas La resolución Es muy lejos Pero muy lejos De ser la ideal Muy lejos Estoy pensando en cualquier shooter Por ejemplo Y francamente Si a 30 metros Apenas Distingues nada No sé cómo Realmente se va a poder jugar Hombre Yo realmente La primera demo Que probé La del vídeo Del viernes pasado Me dejó una sensación Mucho mejor Porque se veía mejor Yo de verdad Tengo serias dudas De que realmente Esto esté a 1080p Y voy a subir el vídeo Con esas dudas Porque tiene pinta De que está A una resolución Mucho más baja Recuerdo Todo está en estado beta Absolutamente todo ¿Vale? Por eso hay que Cogerlo con pinzas Pero bueno Al menos la parte buena Que es el tema Del movimiento Y eso Es perfecto Es perfecto Instantáneo Ya os digo Es que no se nota Ningún tipo de retraso O sea Mueves la cabeza Y automáticamente La cámara del juego Cambia Pero yo francamente Si realmente La resolución Que estoy viendo ahora Que dudo mucho Que lo sea Es 1080p Yo No voy a cambiar Una pantalla Por esto Ni mucho menos De verdad Ni mucho menos O sea Y voy a hacer la prueba En ese cartel Aunque me metan multas Os voy a decir Exactamente Cuando puedo leer bien Las letras No se que ponía ahí Creo que services Voy a leerlo bien ahora Vale Exacto Vale Uy va Uy va Uy Dios El camión Que lo estoy jodiendo Es que yo no se Manejar esto No se manejar esto Madre mía Es complicadísimo Yo realmente Nunca le llegué A pillar el truco Vale Voy a enderezarlo Vale Venga A ver Me da igual Hostia Es que es jodidísimo Ahora El tema del Oculus Para controlar los espejos Es cojonudo Tengo un coche detrás Porque no puedo avanzar Bueno pues nada Me voy hasta otro cartel Vale Que le voy a hacer Es que ya os digo La idea La sensación es cojonuda Pero Yo necesito Muchísima más resolución Por mucho que esto Este pegado A los ojos Se me antoja complicado Pensar que es 1080p Vale Ahí hay un cartel Vamos a ver Voy a pararme Imagino que será de desvío No se porque suena la música Exacto Es que ya os digo Que es complicado Ahora se ve Más o menos perfectamente Por ejemplo A ver si puedo seguir Al camión ese Que tenía algo escrito detrás Que ni de lejos veo Lo que es desde aquí Mira Se pone a llover Oye Dejadme salir Pero que estoy encerado Gracias No me dejaban salir Hostia El efecto de agua Es chulísimo Hostia Que bueno Que sensación da Más curiosa Eso no me lo esperaba Da una sensación curiosísima Por ejemplo Por ejemplo aquí A ver cuando leo La distancia O la 60 hora Cuando he dicho 60 Es cuando he leído El cartel Antes me era imposible Y es una distancia Realmente muy corta Muy corta Ya os digo De verdad Quiero creer Que esto no está A 1080p Y que no es la Resolución máxima Del aparato Porque Uff No sé por qué suena La música ahora ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Tarao Accidente Claro Normal Normal El efecto de agua Está súper bien Como caen las gotas Es muy bueno Es muy bueno Bueno pues nada Ya os digo Los pros Absolutamente todos Menos uno Que es la nitidez Y de verdad Es que De aquí A 30 metros No veo absolutamente nada O sea No veo nada Aquí por ejemplo Ala Vale De prohibido adelantar A ver aquí Cuando consigo ver la señal Ahora Curva a la izquierda Peligrosa Ya os digo Es que es muy tarde En casi todos los casos Es muy tarde Muy tarde Bueno señores Cerramos aquí el vídeo Este vídeo Del primer juego entero Al que he podido jugar Con Con sensaciones Ya os digo Bastante contrarias Todo está Perfectamente Es una sensación Increíble El tema de por ejemplo Usar los espejos Así O sea es cojonudo De verdad Pero Me falta Demasiada Demasiada Nitidez Demasiada Demasiada Opa Casi Así que nada Seguiremos probando cosas Intentaré Cerciorarme De si realmente Esto está A la máxima resolución De este nuevo Oculus Rift Poco más Muchas gracias Y Imagino que estaréis por ahí Hasta luego ¿Qué pasa? Poco más